Durante los últimos años, la Facultad de Gobierno ha asumido la grata responsabilidad de comprometerse con las políticas nacionales y regionales en todos sus niveles a través del desarrollo investigativo y la ejecución de programas de extensión, postítulo y posgrado que tienen como objetivo entregar herramientas necesarias a la sociedad para enfrentar los desafíos inherentes a los procesos de generación de políticas públicas. Para dar inicio a este seminario, invito a don Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, quien se dirigirá a ustedes con unas palabras de bienvenida. Don Eugenio. Bueno, muy buenos días. Ya no es la primera vez que nos vemos. Yo creo que este seminario ha sido tremendamente, o estos seminarios han sido tremendamente oportunos. En el momento que estamos viviendo, en la discusión constitucional que estamos viviendo, tenemos un gran expositora, entre otros, como el profesor Nogueira, que hace muchos años que no lo veía, ya, así que es un lujo poder tenerlo como al resto de los expositores que hemos tenido hasta ahora. Ya nos hemos presentado y representado muchas veces, así que solamente dan las gracias a nuestros expositores, en este caso al ex subsecretario, ¿no es cierto?, al profesor Miguel Flores, a, bueno, al profesor Humberto Nogueira, que ya mencioné, al profesor Álvaro Villanueva, ya que agradecemos por estar en esta presentación, a la profesora Violeta Montero, que también de la Universidad de Concepción, colegas de allá, y por cierto, dar las gracias a la subdere representada en este momento por el señor Felipe Petit, que realmente ha sido un apoyo importante para poder llevar a cabo estas exposiciones y, bueno, sacar conclusiones y sobre todo en las temáticas que hoy día estamos enfrentando en el país, porque no huelga hablar al respecto. Así que, bienvenidos y muchas gracias a todos por participar. Y bueno, saludos también, Samuel, por ahí Garrido, que lo veo, que se yo, y a otros que me cuesta ver dentro de una pantalla, que son muchas personas, así que saludos a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Marco. Muchas gracias, decano. A continuación, damos inicio a la mesa redonda de conversación sobre nuevos límites de la descentralización para una nueva constitución, la cual será moderada por don Miguel Flores, ex subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo. En esta mesa participarán don Humberto Nogueira, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Talca, con el tema descentralización regional, modelo y sus bases constitucionales. También participará don Álvaro Villanueva, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, con el tema Función y que alcance de los gobiernos regionales en la nueva constitución. Y también la señora Violeta Montero, directora del Magíster en Política y Gobierno de la Universidad de la Concepción, con el tema Participación Ciudadana en la nueva constitución y su rol en el desarrollo de políticas públicas regionales. Al final de esto, tendremos una ronda de preguntas que puede plantear a través del chat. Don Miguel Flores, muy bienvenido. Muchas gracias, Marcos. Un saludo a los expositores, al decano, por cierto, a Felipe, y a todos nuestros amigos y amigas que nos están acompañando en este tercer y último seminario de este ciclo, ¿no es cierto?, que estamos organizando en conjunto con la UDD y la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Como Marcos decía, vamos a tener tres exposiciones, las tres son del tema constitucional, pero con distintas miradas, y al final de ellas vamos a tener un espacio para formular preguntas que la pueden hacer a través del chat y yo voy a ir formulándolas y leyéndolas a los distintos expositores. Los primeros son 20 minutos, yo cuando queden tres minutos, más o menos, para terminar, les voy a hacer una advertencia para que tratemos de ser todos respetuosos de los plazos, de los tiempos. Como decía Marcos, nuestro primer expositor es el profesor Humberto Novia. Humberto, tiene usted la palabra. Muy amable, muchas gracias, y quiero agradecer sobre todo a la Universidad del Desarrollo y a su Facultad de Gobierno la posibilidad de compartir algunas reflexiones sobre el marco de carácter constitucional que debiera incorporarse en el nuevo texto constitucional y la perspectiva, digamos, que podría asumirse en esa dimensión. En primer lugar, quiero referirme fundamentalmente a la idea de que, en definitiva, el Estado de Chile debiera, fundamentalmente, mantener su forma unitaria. No hay discusión significativa sobre esa materia, pero es necesario expresar al mismo tiempo que debiera avanzarse en el sentido de una descentralización política, en primer lugar, administrativa, y al mismo tiempo fiscal. Esas son las tres características que yo le daría al nuevo marco de descentralización. En segundo lugar, obviamente, si hablamos de descentralización, estamos hablando, ¿cierto?, fundamentalmente de gobiernos regionales y de gobiernos locales, ¿cierto?, que todas sus autoridades, ¿cierto?, tanto unipersonales, ejecutivas, como colegiadas, ¿cierto?, de carácter normativo, son electas directamente por la ciudadanía, tanto en las municipalidades como en los gobiernos regionales. En esta perspectiva, ¿cierto?, estamos a pocas semanas también de elegir por primera vez los gobernadores regionales y hay allí, digamos, un elemento importante y novedoso en nuestro sistema institucional. Cabe además señalar que estos gobiernos regionales y locales debieran tener una suficiente autonomía para tomar decisiones en materia de desarrollo económico, social y cultural, acorde con las debidas necesidades regionales y locales. En esta perspectiva, además, la normativa constitucional debiera señalar que el Estado de Chile se divide territorialmente y políticamente en regiones, provincias, territorios insulares, áreas metropolitanas y comunas. Aquí no hay mucha novedad, salvo, ¿cierto?, la introducción a nivel constitucional de las áreas metropolitanas que es un tema, ¿cierto?, que todavía no tiene una regulación en nuestro ordenamiento jurídico y que es indispensable también para asumir adecuadamente las necesidades de coordinación y de implementación de decisiones en las zonas metropolitanas. Cabe al mismo tiempo señalar dentro de esta perspectiva que el segundo punto que quisiera explicitar es que en el ámbito del gobierno y la administración interior del Estado debe preservarse la unidad del Estado pero con autonomía y coordinación territorial. En este sentido, la región y las comunas debieran ser entidades territoriales con una autonomía política, administrativa y fiscal de conformidad con la constitución y la ley, digamos, en los aspectos de desarrollo. Ambas entidades territoriales tendrían el derecho a gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos para el cumplimiento de sus funciones, y eventualmente, y este es un elemento nuevo que yo considero que debiera introducirse, la posibilidad de establecer o de recaudar tributos u otros ingresos en el ámbito que señala la ley, sobre todo en el ámbito regional, porque en el ámbito de las municipalidades ello ya está de alguna manera presente. Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, de intergubernamentalidad, concurrencia y subsidiariedad territorial en los términos que a su vez debe desarrollar la ley. Por lo tanto, en primer lugar, la unidad del Estado de Chile no está en discusión, el territorio nacional es único y, por lo tanto, indivisible en esta perspectiva. Cabe, por lo tanto, avanzar más en la perspectiva de los gobiernos regionales, que es el punto central de mi análisis. Desde esta perspectiva tenemos la concepción de un ejecutivo que es el gobernador regional con sus instancias de apoyo y, por otra parte, los consejeros regionales, todos electos popularmente, que integran el consejo regional presidido por el gobernador regional sin derecho a voto. Este consejo debe gozar de autonomía política y administrativa, será el responsable de la debida administración y ejecución del presupuesto regional, ejercerá facultades de fiscalización sobre la administración del gobierno regional y todos los servicios públicos regionales, que dependan, por lo tanto, de la instancia del gobierno regional. La ley debe disponer, al mismo tiempo, la creación de mecanismos, procedimientos y órganos de coordinación entre los gobiernos regionales y los servicios, ¿cierto?, que al mismo tiempo dependan de ellos. Y con la administración desconcentrada que, a su vez, exista en la región. Tanto el consejo como la autoría unipersonal, va a decir, el gobierno regional, tendrán también un órgano asesor compuesto de ciudadanos con la atribución que la ley le establezca, donde estará presente la sociedad civil a través de lo que podríamos denominar los consejos regionales de la sociedad civil. En este sentido, hay, por lo tanto, un ámbito de incorporación de la participación, ¿cierto?, de la comunidad regional civil. Al mismo tiempo, hay algunos principios fundamentales en materia de descentralización política y administrativa. Y en este sentido, cabe señalar que el autogobierno es uno de los aspectos, ¿cierto?, que es central dentro de esta perspectiva, sin perjuicio de la existencia de tutela jurídica y financiera por parte del nivel central. Con ello se evita que el término autonomía se entienda en una perspectiva normativa que permitiera tener legislación propia, digamos, lo que obviamente no ocurre en este caso. Los gobiernos regionales manejarán la potestad reglamentaria regional, pero no tienen, por lo tanto, participación en lo que es el proceso de la ley que participan los órganos centrales del gobierno y el Congreso Nacional. A su vez, es necesario equilibrar la autonomía con la debida coordinación y articulación entre los distintos niveles de gobierno. Y aquí, lo primero que quisiera señalar es también la incorporación del concepto de subsidiariedad territorial. En este sentido, la subsidiariedad territorial implica que las funciones públicas deben radicarse en aquel nivel donde éstas se ejercen mejor o igual, priorizando los niveles locales sobre el regional, luego el regional sobre el nivel nacional. En definitiva, las funciones que ejerce el nivel nacional son aquellas que no pueden ser asumidas o no les corresponde ser asumidas ni por los gobiernos locales ni por el gobierno regional respectivo. En segundo lugar, quisiera también señalar que es fundamental la diferenciación territorial, para decir que haya un tratamiento diferenciado según las realidades específicas locales y las diversas realidades también regionales. En este sentido, si bien todas las estructuras de gobierno subnacional deben contar con un marco común de herramientas para llevar a cabo sus competencias, este principio permite que sobre dicho piso se puedan incorporar algunas diferenciaciones determinadas en términos de funciones, de recursos, de beneficios tributarios, o de modalidades de participación ciudadana que reconozca las particularidades territoriales y generen mayores posibilidades de desarrollo. Asimismo, por otra parte, también habría una prohibición de tutela. En este sentido, esa prohibición de tutela tendría como objetivo que el gobierno central decida que no decida sobre competencias que son propias de los gobiernos subnacionales y al mismo tiempo que no haya también conflictos centrales de competencia entre los gobiernos regionales y de estos con las municipalidades. Al mismo tiempo, es fundamental el concepto de coordinación, para decir, de realización de acciones comunes y colaborativas entre el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. En este sentido, cuando el ejercicio de competencias requiera de una acción conceptada de diversas autoridades, de varias entidades territoriales autónomas, la ley establecerá las modalidades para que dichas entidades organizen su acción comparativa. Perdón. Ya está solucionado, don Humberto. Perdón. Si hay algo que se me cruzó aquí. Cancelar. Decía que otro problema que en definitiva debe abordarse es lo que yo llamaría la primacía de la supremacía de las autoridades electas por la ciudadanía en la instancia de gobierno interior. En este sentido, tendríamos que señalar que las autoridades electas democráticamente por la ciudadanía tendrían una primacía sobre las autoridades designadas por el poder ejecutivo, por el gobierno. Y esto es aplicable principalmente a la supremacía del gobernador regional sobre el delegado presidencial designado sin perjuicio de las coordinaciones necesarias entre las entidades descentralizadas y las entidades desconcentradas. Asimismo, son fundamentales los principios constitucionales de centralización fiscal y en este sentido, solo los voy a enunciar, uno de esos principios fundamentales es la equidad y la solidaridad interterritorial, la suficiencia en el financiamiento de las competencias, en este sentido, la transferencia de competencias debe ir acompañada de la transferencia de los recursos que usaba la instancia central en el ejercicio de esas competencias. Al mismo tiempo, esos recursos deben irse reajustando adecuadamente de acuerdo a las realidades contingentes. Al mismo tiempo, debe existir un principio de interdicción de la arbitrariedad presupuestaria, lo cual supone que fundamentalmente deben estar preestablecidas los criterios con los cuales, en definitiva, se determinarán y al mismo tiempo los aspectos centrales a través de los cuales se determinarán la entrega de esos recursos con el objeto de evitar la asignación discrecional o arbitraria de ellos. Desde esa perspectiva, es importante poner un ejemplo. Nosotros tenemos, sobre todo en el nivel municipal, desigualdades extremas en la distribución de recursos. En este sentido, hay algunas municipalidades que reciben 10 o 15 veces más recursos per cápita que otras comunas, como es, por ejemplo, Vitacura, Lovanechea, Las Pondas, Providencia. Y por otra parte, nos vamos a encontrar con la situación de comunas como Puente Alto, San Bernardo, La Pintana, Pedro y Reserva, que no superan 150 mil pesos por habitante. En cambio, las primeras cuentan en este sentido con presupuesto de aproximadamente un millón de pesos por habitante. La diferencia es abrumante y en este sentido, digamos, eso hay que solucionar. Además, también debe darse, en este sentido, la autonomía fiscal regional y local. Bajo las condiciones que determine la ley, los gobiernos regionales y las municipalidades pueden asumir endeudamiento y establecer tributos de nivel regional y local dirigidos a sus estrategias de desarrollo. Obviamente, ello debe estar limitado por la ley. A su vez, hay un principio de responsabilidad fiscal que es necesario incorporar claramente en el texto que asegure la eficiencia, probidad, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de la gestión de los recursos y de las debidas competencias por parte de los gobiernos regionales y también de los locales. Y, finalmente, me quedaría también con el tema de la coordinación fiscal. En este sentido, este principio refuerza en el ámbito fiscal la necesidad de que para el logro de los objetivos comunes, los distintos niveles del Estado deban trabajar coordinadamente entre sus diferentes organismos y niveles territoriales. Yo diría que el otro elemento importante a considerar es cómo se van a poder resolver los distintos conflictos de competencias. Y, en este sentido, habría que establecer la distinción entre aquellas eventuales competencias que puedan estar establecidas directamente en la Constitución, donde en la materia el arbitraje correspondería al Tribunal Constitucional y las competencias de carácter legal. En definitiva, serían los tribunales ordinarios de justicia los que tendrían que resolver esos conflictos de carácter contencioso administrativo, salvo que se establezcan, en este sentido, tribunales contenciosos administrativos especiales para afrontar esta dimensión. Yo me quedaría por aquí, digamos, con lo señalado. Gracias. Bien, fue muy cumplidor, Humberto, con el plazo, porque yo le estaba haciendo la advertencia que ya le iban a quedar dos minutos. Bueno, muchas gracias, Humberto, por su exposición. Al final vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas, así que, y despido a nuestros participantes que lo pueden hacer a través del chat. Nuestro segundo expositor de este seminario de esta mañana es el profesor Álvaro Villanueva, profesor de la Universidad Humberto Hurtado. Álvaro, bienvenido. Quiero aprovechar también de dar la bienvenida a una serie de amigos que se han ido incorporando, amigos y amigas se han ido incorporando durante el curso de la exposición de Humberto. Entre ellos veo por ahí al intendente de la región de Valparaíso. Así que, bienvenido, intendente, también a nuestro seminario. Álvaro tiene la palabra. Gracias, Miguel. Agradecer, saludar primero. Buenos días a todas las personas asistentes. Agradecer, por cierto, la invitación que nos hiciera extensiva la Universidad del Desarrollo en esta ocasión. Y quiero compartir en estos minutos reflexiones sobre las funciones y alcances de los gobiernos regionales en la nueva constitución. Vamos a ver si nos podemos apoyar en unas imágenes que facilitan un poquito la conversación. Primero señalar que, desde el punto de vista institucional, estamos, por cierto, a puertas de elegir las personas que van a redactar esta futura constitución. Y en materia de lo que se ha llamado así en genérico la institucionalidad subnacional, en teoría es discutible todo, ya, entendiendo que los límites que se fijaron para el trabajo de la convención están dados por no tocar el carácter republicano de nuestra forma de Estado ni el carácter democrático, ya, y los demás límites dicen relación con tratados internacionales. Por lo tanto, en el ámbito de la institucionalidad subnacional en estricto rigor, la baraja del naipe se puede discutir, se puede repartir, se puede modificar, ya, o sea, es un ámbito en el que los límites son más lejanos, ya. En segundo lugar, y en una opinión personal, a mí me parece razonable que existan gobiernos regionales. Creo que es lo propio de un modelo, tanto en un sistema unitario como puede ser en un sistema federal, obviamente con intensidades distintas, pero podrá ser con otro nombre, pero llamémoslo hoy día gobiernos regionales, creo que no solo por lo que ha sido a partir de su creación en 1991 en adelante, ¿cierto? Sino que por lo que ha significado en términos de colaborar en el desarrollo de los distintos territorios. Un tercer elemento inicial que quisiera compartir es que tenemos un proceso constituyente muy breve, ya, muy breve en el sentido que los nueve meses originarios que tiene la convención, más la prórroga, que es una sola que podría tener por propia decisión, a mí me parece que es un periodo bastante apretado. Más considerando que es probable que, y se ha manifestado, hay varias candidatos que lo han señalado, que sostienen que es bueno que en este proceso los convencionales y las convencionales escuchen los territorios, conozcan el sentir de las distintas regiones del país. Entonces parece que un elemento que hace sentido es que no la totalidad, pero al menos una parte de los convencionales, en base a la organización que se den, pueda tener presencia idealmente en cada una de las regiones del país e incluso en los territorios especiales, entendiendo que estamos en un contexto de pandemia que probablemente puede afectar ello, ya. Y además, creo que en esto yo no soy muy optimista, yo tengo la impresión que vamos a tener un periodo de entrada muy intensamente discutido sobre aspectos procedimentales, es decir, lo que se va a hacer la regulación interna, que se dote la convención, esperemos que fluyan los consensos, que se puedan hacer con rapidez, pero eso también va a quitar tiempo, ya. O sea, tenemos que considerar que, como están los ánimos, el mejor de los mundos es que con mucha facilidad y pragmatismo se llegaran acuerdos en la organización interna, la secretaría técnica que tiene que darse la convención, pero mi temor es que en eso se pierdan, ojalá, el menor tiempo posible para destinarlo definitivamente a lo que importa, que son las deliberaciones sobre los aspectos de fondo. Dentro de los ejes de la discusión, en este ámbito, es evidente que hay una definición inicial que puede tener muchos matices y por eso pongo esta como recta, esta como recta numérica con flecha en ambos sentidos. Acá yo creo que hay dos modelos que existen en el mundo, en esto no vamos a inventar la pólvora, menos en un proceso que tiene tan poco tiempo disponible, y la convención tendrá que debatir inicialmente si opta por un modelo unitario federal, porque a partir de esa construcción es como se organiza la estructura hacia abajo, esta es la discusión sobre los cimientos de la casa y por lo tanto parece razonable que se dé en la parte inicial, entendiendo que en esto no hay encojonegros, es decir, podemos tener un estado unitario quizás escasamente descentralizado o intensamente descentralizado y modelos federales con mayor o menor intensidad, probablemente en esto va a incidir un poquito el perfil de las personas que vayamos a elegir y también por dónde se vaya a querer construir el debate, pero ciertamente que esta es una de las discusiones iniciales. Y asimismo dentro de los ejes de la discusión obviamente hay principios, lo señalaba el profesor Nogueira recientemente, que me parece que es necesario que estén y que yo creo que con mayor o menor definición van a estar presentes. En primer lugar, el establecimiento de la equidad territorial, ¿cierto? Chile tiene una extensión territorial importante y tiene no solo una geografía diversa, sino que es evidente que tenemos niveles de desigualdad todavía fuertes en el desarrollo de nuestros territorios y en general las constituciones buscan mecanismos solidarios de distribución de recursos. Hoy día, con sus más, con sus menos, tenemos el Fondo Común Municipal, tenemos el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y por lo tanto parece razonable a lo menos consagrar un principio en ese sentido. Después la ley nos dirá cuáles son los mejores mecanismos. En segundo término y en el mismo sentido está el principio de la afectación tributaria. Yo creo que aquí tenemos un punto importante porque llevamos varios años debatiendo si las riquezas deben quedarse en los territorios donde éstas se generan, ya, o sea, buscando como una suerte de afectación, y no es la lógica que los tributos que generan esas riquezas vayan a arcas generales de la nación. En eso hay que tener cuidado porque la tentación inicial parece razonable en el sentido de decir sí que la riqueza queda en el territorio, pero eso significa más riqueza para los lugares donde ésta se produce, y a veces eso puede incidir en una buena redistribución de los recursos. Después tenemos los órganos subnacionales que al día de hoy los más relevantes son las municipalidades y los gobiernos regionales que entendemos que en una constitución tendrían que tener un tratamiento, ya, sobre todo si queremos considerar los órganos constitucionalmente autónomos. Y un tercer punto del eje de la discusión probablemente sea si se descentraliza la función política, ya, en general hoy día, cierto, la teoría nos dice que tenemos dos funciones, la administrativa que es para satisfacer necesidades, que está desconcentrada hoy día a través de las direcciones regionales de los servicios públicos, pero también tenemos descentralizada esa tarea en la medida en que las municipalidades y los gobiernos regionales buscan esta satisfacción de necesidades a través de distintos servicios que proveen a la comunidad. Sin embargo, la descentralización política no está dada. Cuando digo la descentralización política me refiero, por ejemplo, que no hay una política de educación de la región de Los Ríos, o que no hay una política de desarrollo minero de la región de Coquimbo, ya. Ese saldo probablemente, o ese eje de discusión probablemente también va a estar presente, porque hoy día tenemos altos niveles de descentralización administrativa, pero en lo que es la descentralización política hoy día la Constitución no lo consagra y probablemente se va a hacer un eje de discusión. Y en cuarto y último término, la autonomía presupuestaria. Hoy día las municipalidades la tienen, hoy día las municipalidades sus presupuestos los proponen al interior de los municipios, lo aprueban los respectivos consejos. Es un presupuesto municipal dependiente del aporte fiscal al Fondo Común Municipal. El presupuesto municipal no se define en Teatino 120. No se define la dirección de presupuesto en cuanto a su propuesta, sino que con sus mayores o menores ingresos lo define cada municipalidad. A diferencia del presupuesto de los gobiernos regionales, que sí se define en Teatino 120, y por lo tanto la autonomía supuestaria de los gobiernos regionales probablemente va a ser también un eje de discusión importante, entendiendo que con autoridades regionales electas parece ser un paso necesario, y entendiendo también que se puede buscar algún sistema en el cual se consagren ingresos propios, que hoy día, cierto, son bastante pequeños, ya, no son muy sustantivos, el ingreso propio más importante, o sea, perdón, el ingreso más importante es el que finalmente a cada gobierno regional le da la ley de presupuesto. Quisiera también contextualizar un poquito el trabajo de la Convención Constituyente en el debate sobre lo que pueden ser los gobiernos regionales, o como vayamos a denominarlo, pero finalmente alguna estructura subnacional con poder en la región, vamos a tener. En primer lugar, va a coincidir, cierto, el proceso eleccionario de los gobernadores regionales con el de los convencionales constituyentes, y creo que vamos a tener un primer punto conflictivo o difícil, y que va a permear el debate de la Convención, la discusión del presupuesto el próximo año. ¿Por qué? Porque cuando ingrese a fines de septiembre el proyecto ley de presupuesto del 2022 va a ser complejo en la medida en que las y los gobernadores electos, obviamente por el periodo en que van a ser elegidos, que es dentro de pocas semanas, no van a tener ninguna incidencia en esa elaboración. En segundo lugar, vamos a tener hoy día la totalidad de las y los intendentes, por razones lógicas, cierto, y por cómo está diseñada nuestra institucionalidad, son de confianza del presidente de la República. Van a continuar a través de los delegados y delegadas presidenciales regionales desempeñando esas tareas, pero las y los gobernadores no tenemos idea del color sector político al cual van a pertenecer, y por lo tanto se va a generar una función, en el sentido de que es muy probable que, además en un contexto, un Estado que va a tener una recaudación tributaria probablemente compleja, derivada de la pandemia, vamos a tener bastante reclamo en eso, y bastante reclamo en el sentido de que el gobierno central no nos escuchó, que las propuestas no son satisfactorias para nuestra región, y todo esto lo van a decir personas recién elegidas y con un buen caudal de votos, es decir, con espaldas políticas. Entonces eso también va a generar, probablemente, y esta es parte, aunque no hubiéramos tenido un proceso constituyente, era una consecuencia natural, la generación de liderazgos regionales que no siempre van a obedecer a las directrices de los partidos políticos con presencia en todo el territorio. Es indudable que incluso, como está diseñado el sistema electoral, vayamos a tener, probablemente, en más de alguna región, gobernadoras o gobernadores que no respondan a las directrices o a los partidos políticos que tienen participación activa en el parlamento, generándose eso, cierto, liderazgos más territoriales, quizá una connotación peyorativa de los caudillismos, pero finalmente vamos a tener liderazgos nuevos, con temáticas diferentes, y en una lógica de lo que los españoles denominan los varones o las varonesas, que son estos liderazgos regionales que tienen un poder muy fuerte y que finalmente ese poder le hace incidir. Entonces vamos a tener un debate constituyente con autoridades nuevas, empoderadas, por votación popular, en un contexto de un gobierno que termina y uno que se va a iniciar, con todo lo que eso significa en términos de que ellos van a buscar tener algún protagonismo, insisto, o el pretexto, o lo que puede encender la mecha va a ser la discusión presupuestaria que parte en septiembre de este año. Tenemos una constitución que en su texto original, no vamos a conversar sobre ello, pero tenía una estructura muy distinta a cómo finalmente va a terminar su vigencia, si es que finalmente se arriba puerta en el proceso constituyente, lo que quiere decir que a lo largo de los más de, bueno, los 40 años de vigencia del texto constitucional, las numerosas reformas fueron modificando con intensidad el dibujo arquitectónico subnacional, ya pensemos que parte de la constitución sin la existencia de gobierno regional, esto se crea en el 91, el poder local tenía una configuración evidentemente distinta a la que finalmente tiene el día de hoy, no quiero dedicarme a ello necesariamente, solo dejo aquí como los elementos, cómo se configuraba un poder social a partir de los consejos regionales de desarrollo, finalmente extintos y hoy con consejeros y consejeras regionales electos popularmente. Por lo tanto, a contar de 1989, que es la primera modificación de la constitución y en la cual se toca un elemento que a mí me parece muy relevante para el desarrollo de los territorios, que es la conformación del Senado, de ahí en adelante son sucesivas reformas con distintas intensidades, pero que finalmente es una gradualidad que quizás parece cuando uno ya la mira a lo largo del tiempo excesiva, una gradualidad que partió con, por ejemplo, con este intendente con tres sombreros, cierto, ejecutivo del GORE, representante del presidente y presidente del consejo, a tener hoy día, cierto, al día de hoy, que ya se separan las tareas con la creación de las gobernaciones regionales y las delegaciones presidenciales regionales. Entre medio, consejeros regionales electos a través de un sistema indirecto, ya a partir del año 2012-2013 elegidos popularmente, municipalidades originalmente diseñadas la elección de los alcaldes a partir del trabajo de los codecos, hoy día ya electo en votación popular directa tanto consejo como las alcaldías, pero también con mucha lentitud en la implementación. Por ejemplo, acá vemos en esta imagen lo que significó el año 97 la autonomía municipal para fijar plantas y fijar remuneraciones que tardó hasta el año 2016-17 en su implementación, implementación parcial, se pueden fijar plantas pero no remuneraciones, etc. Entonces tenemos que en general hay un proceso gradual de cambio con dificultades para la implementación, es decir, se reforma la constitución pero las modificaciones legales tardan muchos años. El ejemplo que yo señalaba recién de las plantas municipales y lo que ha pasado con los territorios especiales que se crea en el año 2007 y los estatutos de gobierno y administración, probablemente la constitución va a terminar su periodo de vigencia y no van a haber sido dictados. Entonces tenemos en este ámbito modificaciones constitucionales que ha costado mucho su implementación legal. Bueno, ahí queda cierto alguno, es interesante ver la línea del tiempo cómo se fue modificando el texto de la constitución con un muy fuerte impulso a inicio de los años 90, con esta gradualidad, insisto, una gradualidad quizás excesiva, pero también sin que hayan disensos políticos. O sea, no es que un sector haya impedido los avances o que un sector haya sido más audaz en la materia. Yo tengo la impresión de que en esto el eje descentralizar, no descentralizar, atraviesa todo el espectro político o el espectro que ha estado en el Parlamento y en los gobiernos desde el año 90 a la fecha. No creo que haya ambiciones ideológicamente distintas. Vamos a las propuestas finalmente. Yo creo que un elemento central es la configuración de un congreso bicameral, que a la luz de lo que nos convoca hoy día parece que no tiene mucho que ver, pero en mi opinión sí tiene mucho que ver, porque el sentido de un bicameralismo es que una de las dos ramas del congreso representa los territorios con igualdad. Un poquito lo que es el modelo estadounidense, el modelo alemán, en el cual cada uno de los territorios tiene el mismo número de integrantes del Senado. Eso se rompió el año 1989 y cuando se modificó el sistema electoral, el año 2015, implementándose el 2017, hoy día tenemos un Senado que cada región tiene un número de distintos representantes y creo que el bicameralismo es necesario no solo por la representación de los territorios, sino que también por lo que uno ve en países vecinos que han optado por el unicameralismo y que finalmente tiende a generar cierta inestabilidad. Entonces creo que por razones políticas, pero también por la igualdad de que los territorios tengan igual peso en alguna de las dos ramas del congreso. Nos quedan tres minutos. Ok, gracias Miguel. Después tenemos el consagrar los gobiernos regionales como órganos constitucional y presupuestariamente autónomos. En tercer término, creo que la autoridad subnacional, tanto local como regional, tienen que continuar siendo electas popularmente, remitiendo a la ley los sistemas electorales. Tratemos de hacer una constitución con crecedera, ¿cierto? Con las mangas un poquito más largas, porque en esto de los sistemas electorales creo que la experiencia indica que es mejor que estén a nivel legal. Que el régimen de gobierno de lo subnacional siga la suerte de lo central. Es decir, como estamos en un debate donde podría decirse, mire, finalmente le vamos a proponer al país, dice la convención, un modelo. Bueno, si ese va a ser el modelo para lo nacional, tendrá que replicarse en lo subnacional. Y si es un modelo presidencialista, con todo lo que eso significa, que se replique ello en el ámbito de los gobiernos regionales y también de las municipalidades. También incorporar ciertos principios en esto, yo coincido plenamente con varios de los puntos que decía el profesor Nogueira, en el sentido de la coordinación, de definir criterios para dirimir disputas competenciales que puedan haber. Creo que también es necesario que se enumeren las competencias que adicionales a las que fije la ley puedan pedir los gobiernos regionales a través de un mecanismo administrativo de traspaso de competencia. También garantizar evidentemente el debido financiamiento de las funciones y atribuciones que se vayan a ejercer. regular la potestad reglamentaria del gobernador regional o la figura equivalente que vamos a establecer, creo que ese es un tema importante que puede facilitar la gobernabilidad. Y finalmente, mecanismos participativos como plebiscitos regionales, pero ojo, plebiscitos regionales en materia que pueda resolver el gobierno regional. Nada sacamos con tener participación, hacer que los ciudadanos y ciudadanas vayan a votar si después lo que van a decidir no es resorte o no es competencia del gobierno regional. Y un buen mecanismo de resolución de controversia entre órganos del Estado y entre las personas y los órganos del Estado. Hoy día yo creo que el recurso de protección es un sucedaño que quizás no satisface la necesidad de efectivamente tener tribunales contenciosos administrativos y también fortalecer lo que es el rol del tribunal de cuentas, sobre todo para, si vamos a tener gobiernos regionales con mayor autonomía presupuestaria, es bueno reforzar esos controles. Hoy día el tribunal de cuentas no garantiza necesariamente independencia y realmente con chaloría juez y parte, pero también es un área un poquito abandonada, es un área que funciona con una lentitud más grande. Y finalmente promover la inserción también de los territorios subnacionales en el ámbito internacional. Tenemos un mundo globalizado y creo que también es bueno que la constitución fije ciertos principios entendiendo que la política exterior la fijan los estados centrales, pero territorio es bueno que se abran al ámbito internacional. Lo mismo el tema de la no afectación tributaria en el sentido que si vamos a establecer algunas normas de que ciertos tributos se destinan al desarrollo de los territorios donde se generan, que eso no implique promover más desigualdad. Eso solamente para esta parte de la presentación. Bueno, muchísimas gracias Álvaro. Al final ya hay algunas preguntas, así que al final va a haber un espacio para hacerle preguntas a todos nuestros expositores. Y me corresponde presentar a la última exposición la directora del Magíster en Política y Gobierno de la Universidad de Concepción, Violeta Montero. Violeta, tienes la palabra por los próximos 20 minutos y yo dos minutos, tres minutos antes te voy a hacer la advertencia que estamos llegando al tiempo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, un saludo muy cordial a la universidad, el desarrollo por esta invitación, a quienes me han antecedido, al decano, a las autoridades que se encuentran aquí presentes y a los colegas que ya hicieron sus exposiciones. Y quisiera decir, antes de partir, yo voy a compartir pantalla para una presentación, que mi exposición creo complementa sin duda lo que los colegas han ido planteando, pero desde otro foco. Mi formación inicial es sociología, y yo entonces hablo desde esas lógicas inevitablemente, ¿cierto? Y también desde vínculo con la ciencia política, ¿no? Yo trabajo hace años en esa clave entre ciencia política y sociología en un Magíster de Política y Gobierno y en un departamento de Administración Pública y Ciencia Política. Planteo eso porque seguramente lo que ha planteado profesor Nogueira y Villanueva efectivamente plantean ciertas bases y yo quiero instalar algunos temas que complementan y instalan este tipo de preocupaciones con la temática de participación ciudadana en la nueva constitución y, por supuesto, el rol en el desarrollo de políticas públicas regionales. Entonces voy a hacer una exposición, yo diría, en tres momentos centrales, el primero con una reflexión más general sobre el proceso constituyente, luego participación ciudadana y luego quisiera dar algunos ejemplos que me parece pudiera ser interesantes, aplicados para pensar participación ciudadana a nivel de políticas públicas regionales. Ese es como el orden que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, bueno, reflexiones generales que de algún modo se han estado repitiendo, también entiendo en las distintas versiones que se han ido reuniendo en estos seminarios. Decir que efectivamente vamos a vivir un proceso político y electoral y que yo relevo dos grandes elementos, la discusión de la nueva constitución y la elección de gobernadores regionales. Voy a pasar más rápido por estas primeras láminas, pero sin enfatizar en la idea de que efectivamente este es un proceso que ha sido antecedido, el que estamos viviendo por demandas a reformas constitucionales, por movilizaciones sociales, por tensiones y debates en torno a la descentralización. Señalo, por ejemplo, lo que nos ha demostrado el estudio del barómetro regional, las orientaciones y tensiones a la descentralización. Una pregunta que me parece ha tenido sentido en el campo de esta discusión constitucional es si podemos o no hablar a propósito de las constituciones en Chile, de una suerte de exclusión constitucional pensando, ¿cierto?, cómo en el caso chileno se han ido conformando diferencias sociales, económicas y se han ido estableciendo en algunos casos, al parecer, como desigualdades estructurales inamovibles. Concuerdo en la idea de que hoy día estamos en una coyuntura política donde esos elementos se están discutiendo y en ese escenario de transformaciones estructurales me parece interesante que vamos a abordar en la discusión constitucional una nueva relación deliberativa con la paridad como un elemento central, con la representación o participación de representantes de pueblos indígenas, con la participación de fuerzas independientes dentro del debate y también, ¿cierto?, con la participación geográfica de representantes como constituyentes. La participación ciudadana específicamente dentro del proceso constituyente y en perspectiva, a mí me parece debemos entenderla en los distintos momentos que ya se ha generado. Sabemos que el origen de este momento que vivimos, constituyente, se da por tensiones, transformaciones sociales y en particular, en términos de la representación, por un plebiscito de aprobación inicial y, que sabemos, tuvo arriba de un 80% de aprobación para el cambio político constitucional. Entonces, tenemos un primer momento de participación ciudadana en el origen. Un segundo momento que es importante, que ya se señalaba, es que durante el proceso la discusión de la participación ciudadana es relevante respecto de los contenidos. ¿Cómo se incluye la participación ciudadana en el proceso mismo de deliberación? ¿Cuáles van a ser los tiempos para la participación ciudadana? ¿Los niveles de información? ¿Cuáles son las reglas? ¿Quiénes se van a incluir dentro de este proceso de deliberación? ¿Se puede o no incidir en esta agenda que se va a ir estableciendo? ¿Cómo se va a registrar o sistematizar este proceso de discusión? ¿Cómo se toman las decisiones o cómo se resuelven los conflictos? Son todos aspectos que ya se anunciaban, pero yo creo que tenemos que poner mucha atención al reglamento que se va a establecer en este órgano constituyente porque es ahí fundamental, ¿cierto? Abrir espacio y asegurar la incidencia. Me parece que es un fenómeno también que va a incidir a largo plazo porque más allá del referéndum de ratificación, que es el que va a cerrar este proceso, ¿cierto? Nosotros debemos pensar, en mi perspectiva, que cuando hablamos de participación ciudadana y nueva constitución, en el fondo, en perspectiva, como digo, estamos pensando en un cambio social, en un cambio cultural, en un cambio institucional de más largo plazo. Ya voy a dar las razones de por qué tengo este argumento. No debemos tampoco dejar de pensar, ¿cierto?, que los temas que se están discutiendo a propósito de este debate constitucional y que yo creo que sí va a tomar parte de la agenda pública y política. Esa pregunta ya la han hecho en seminarios anteriores, ¿cierto? ¿Cuál es lo que va a, de algún modo, primar dentro de la discusión y agenda pública? ¿La elección de gobernador regional o el debate constituyente? Y sabemos que el debate constituyente, al menos hasta ahora, ha ido ganando mayor terreno en la discusión política y pública, ¿cierto?, en los medios de comunicación. Quiero presentarles este texto que salió hace poco tiempo, que se llama Demandas prioritarias y propuestas para un Chile diferente, se presentó hace poquitos días, y algunos de los temas o aspiraciones que se recogen en ese libro fueron la sistematización de los cabildos autoconvocados del año 2019. Este libro se presentó por una serie de rectores de distintas universidades, distintos organismos públicos también, pero también desde unidad social, ¿vale? Es decir, una agrupación de organizaciones de la sociedad civil que participaron proponiendo temas de discusión y, ¿cierto?, señalando luego unas preguntas para llevar a cabo los cabildos autoconvocados. ¿Cuáles son los temas que ahí surgen? Nueva constitución, educación pública gratuita de calidad, pensiones dignas, salud, ¿cierto?, universal, medio ambiente, protección del trabajo, igualdad de género y poder local. Esto es bien interesante y yo quiero aquí hacer un punto porque me parece, y esto lo digo en referencia a los resultados del barómetro regional, que si bien quienes estamos interesados en la discusión de la descentralización, ¿cierto?, y la distribución del poder, somos actores bien activos a través de distintos espacios, en general las demandas de la ciudadanía están en estos aspectos que señaló. ¿Qué va a pasar y qué nos muestran las tendencias a propósito de este panorama que se abre? Bueno, recordad que vamos a elegir ciento cincuenta y cinco convencionales constituyentes, que se va a dar, como ya decíamos, en paralelo a la elección de gobernador regional, de alcalde, de concejal, ¿cierto?, que en las listas, en el recuento de las listas, en los veintiocho distritos, el promedio de listas por distrito es de cuatro a once. Yo les hablo ahora desde Concepción, distrito veinte, donde hay ocho listas en competencia para la elección de convencionales constituyentes. Es interesante que el sesenta y un por ciento de los candidatos que hoy día disputan estos espacios son independientes. Cincuenta y un por ciento de las candidatas son mujeres. Cincuenta y cinco por ciento de las candidatas a escaños reservados son mujeres. En Conceparte, interesante, a propósito de lo que el programa de las Naciones Unidas ha dicho, hay baja representación de mujeres en la elección de gobernador regional. Sí, puedo confirmar la cifra, pero al menos en nueve regiones no hay participación de mujeres al cargo de gobernador regional. La media de quienes hoy día están diputando este estos escaños en la asamblea constituyente es de cuarenta y cuatro años y hay baja experiencia política en general. Un veintitrés por ciento de las personas tiene algún tipo de experiencia política previa, vale decir, han sido autoridades determinadas, dirigentes de partidos, dirigentes estudiantiles, asesores, etcétera. Se concentran principalmente en la lista de la prueba y un veintisiete por ciento de las personas tiene experiencia pública previa. Voy a señalar por qué les relevo estos puntos, me parecen muy importantes. Las principales profesiones son abogado, profesor, ingeniero, ¿cierto? Son profesiones que están dentro de la discusión y estos datos los obtengo y se los comparto del Observatorio de Nueva Constitución, están disponibles para que los puedan revisar. Entonces, ¿cuáles son las alertas que pongo a propósito de estos datos? Sin duda, vamos a tener un proceso de renovación política interesante, de liderazgos sociales, eso tiene aspectos positivos y negativos. Positivos en tanto se incorporan nuevas misiones, ¿cierto? El tema de la paridad ya lo decíamos, de los pueblos indígenas también, pero también en términos negativos, ¿cierto? O algo que se va a tener que enfrentar es cómo nos hacemos cargo del nivel de conocimiento que requiere, ¿cierto? La discusión política constituyente, el conocimiento del sistema político, de las políticas públicas, ya hemos visto en este mismo seminario, ¿cierto? Que cuando la discusión se hace en torno a lo normativo, efectivamente son aspectos técnicos los que hay que considerar. Sin embargo, yo quiero decir que el proceso constituyente y la efervescencia social es una que tiene que combinar, ¿cierto? Estas demandas sociales de participación, de deseos de participación y luego, ¿cierto? Este ejercicio técnico jurídico muchas veces que va a requerir una discusión constituyente. Vamos entonces a tener que poner mucha atención en las dinámicas de deliberación pública y política que se van a dar en torno a este proceso y también la capacidad o experiencia en la negociación que se va a dar en el seno de este debate constituyente. Y eso, me parece, se puede traducir estas alertas a otros escenarios de deliberación política que vamos a vivir también, incluso en las regiones, con esta nueva figura de gobernador o gobernadora regional. Respecto a la participación ciudadana, aquí paso a mi segundo momento. Yo quisiera decir que cuando analizamos la historia de Chile, me parece que observamos una anomalía. La democracia en Chile ha sido tradicionalmente entendida y practicada como una democracia representativa, vale decir, el único rol que le corresponde a la ciudadanía es la elección de sus representantes cada cierto tiempo. No contamos con instrumentos de democracia directa y los instrumentos de democracia participativa que sí vemos solo se mantienen en un ámbito consultivo o informativo, pero no con incidencia o vinculación a las decisiones públicas. Esto, cierto, ha sido fuertemente cuestionado por la ciudadanía, es algo que ha sido estudiado por el Consejo de Participación Ciudadana, la Comisión Asesora Presidencial. Hay un informe que da cuenta de esto y que fue un informe dirigido por Gonzalo de la Maza y que hizo estudios a nivel de todo Chile, dando cuenta, cierto, de los niveles de participación ciudadana, la forma en que ésta se ejercía y por eso ocupó este concepto de una anomalía. Y entonces yo creo que tenemos una tensión y esa no la podemos desconocer porque la discusión no es solo técnica, jurídica, cierto, ni de procesos institucionales, sino que lo que tenemos como desafío es la conciliación entre una dinámica social y una dinámica político-institucional, cierto, las imágenes obviamente son una referencia general. Y esta conciliación entre estas expectativas sociales que se han abierto a partir de la participación ciudadana, los niveles de conocimiento que decía, la capacidad de liberación, tiene que poder conciliarse con las dinámicas políticas e institucionales. Quiero compartir un libro, una imagen, cierto, que el profesor Nogueira también participa y que está recientemente, es una primicia porque aún no, ni siquiera se presenta, pero algunas reflexiones de las que tuve oportunidad de participar y discutir en este grupo de coleras. Respecto de la participación ciudadana en el proceso político, yo quisiera decir que no me parece excluyente hablar de un modelo de democracia, digamos, mixto, que combine elementos de democracia representativa, pero que también considere cada vez más elementos de democracia o participación, ¿no? No veo una exclusión entre la representación y la participación, no lo veo en ninguno de los contextos en los cuales vamos a discutir. La participación, a mí me parece, debiese ser un principio rector abordado en la constitución, debiese estar dentro de los principios rectores que se establecen como elementos fundamentales. Hablamos cuando hablamos de participación como un derecho que debe ejercerse respecto de los asuntos públicos y, por lo tanto, desde esa perspectiva, en mi opinión, la participación ciudadana debe ser considerada desde los poderes públicos como un deber asegurando el derecho a participar a través de distintos instrumentos, estableciendo, por ejemplo, consultas ciudadanas, plebiscitos en distintos niveles, lo decía el professor Villanueva al cerrar su exposición, ¿cierto? Referendos ratificatorios, iniciativas ciudadanas de ley, revocatorias de mandato, participación en reformas o cambio de constitución. Pero también, y aquí voy a ir a mi tercera parte, ya decía, de la exposición y final, cuando hablamos de la participación ciudadana, yo imagino la participación ciudadana también respecto del proceso político de construcción de políticas públicas. ¿Cuáles son los elementos que creo se implican? Por ejemplo, en primer lugar, la descentralización del proceso deliberativo y decisional. Ya sabemos que Chile, en términos de construcción de políticas públicas, es o trabaja bajo un modelo top-down, de arriba hacia abajo y sectorialmente. Por lo tanto, la descentralización del proceso deliberativo y decisional me parece importante el compromiso con los territorios. También el reconocimiento de espacios de deliberación autónoma. Porque decía antes que necesitamos conciliar lo social y lo político institucional. Y en ese sentido, efectivamente, hay cada vez más experiencias de deliberación o trabajo autónomo de la ciudadanía. Los caminos autoconvocados fueron una expresión de aquello. También tenemos una necesidad de hablar y de promover formación ciudadana, educación cívica, como me gusta más el concepto de formación ciudadana, y esto es un desafío central en diversos actores. Tenemos más clientes que ciudadanos, y ese es un problema profundo de la democracia. Otro aspecto que implica es promover la comunicación pública, con compromiso de universidades, de medios de comunicación regional, nacional. Es importante entender la participación ciudadana desde esa perspectiva que nos lleve a mayor justicia social, desde mi punto de vista. La participación ciudadana, entonces, planteo, debe consagrarse de manera transversal, como un principio o un valor rector de la constitución, como un deber de las administraciones públicas, y en esa lógica pienso que los instrumentos de participación deberían tener efectivamente un estatuto constitucional. No hablo de una constitución que detalle el mecanismo, pero sí hablo de una constitución que deje espacio para que estos mecanismos se puedan desarrollar luego en distintos aspectos. Y los compromisos de participación, ¿de qué hablan? Hablan de transparencia, de rendición de cuentas, de participación ciudadana incidente, de consejos consultivos ciudadanos, por ejemplo. Y ya decía, que yo me lo imagino en términos de políticas públicas, en las distintas etapas del ciclo de políticas. No es la idea presentar una reflexión específica de políticas públicas, pero ya sabemos, cierto, que hoy día la definición de los problemas públicos en términos sectoriales se establece más bien a nivel central, a nivel ministerial, y eso espero a propósito de las transformaciones que estamos viviendo, cierto, dé más espacio también a las regiones para discutir políticas públicas regionales. Entonces, participación ciudadana en la fase de formulación o definición de las políticas, en la fase de la implementación de la política, cierto, o en la fase de la evaluación de la política. En la mirada de ciclo, me parece que la participación ciudadana puede considerarse en distintos contextos, en distintos momentos, y eso yo considero que es muy relevante. Luego, cuando pensamos entonces, puedo luego profundizar en esto si hay alguna pregunta, pero me parece que queda claro el esquema que planteo. En esta mirada de ciclo, quisiera cerrar o avanzar hacia el cierre de mi tercer momento de la exposición, planteando algunos ejemplos. Cuando pensamos en términos de participación ciudadana en esta mirada, sobre todo hoy día y a propósito de las nuevas atribuciones que vamos a tener a nivel de gobiernos regionales, creo que la planificación territorial es un elemento central. Yo espero que en ese espacio se vayan ampliando, cierto, el ejercicio de planificación de manera más amplia, y quiero presentarles un ejemplo solamente. Aquí solo mostrarles algunas gráficas de un ejercicio que llevamos a cabo en un proyecto y análisis sobre gobernanza urbano-portuaria, porque este ejemplo, creo, toca varios de los elementos que decían los colegas. La presencia de puertos, cierto, en los territorios, en la octava región, hay un entramado urbano-portuario muy complejo, ocho puertos, entre puertos públicos y privados, que, cierto, tienen implicancias a los territorios y a la ciudadanía en distintos aspectos, en términos de conectividad, de medio ambiente, etcétera. Y sobre la base de un estudio de la presencia de los puertos en los territorios y de su aporte, cierto, económico, a propósito de los aspectos que señalaban, cierto, de financiamiento, o de si tributan en las regiones, la verdad es que me parece que es necesario hacer un estudio, cierto, que se plantee estos elementos y que realmente permita la toma de decisiones y la construcción colaborativa de acuerdos. Y aquí algunos conceptos donde yo creo se materializa o se debería materializar la participación ciudadana. Por ejemplo, la participación ciudadana debería abordarse y materializarse frente al propósito de abordar procesos de planificación y de gestión colaborativa bajo una mirada sistémica orientada al desarrollo sostenible. Entonces, cuando hablo de participación ciudadana, hablo de la participación o incidencia de actores dentro de este ejercicio de planificación colaborativa. Una planificación que implica inteligencia territorial, vale decir, análisis y estudio del territorio, planificación territorial y gestión de los territorios. Y en ese ejercicio, esto que yo señalaba como un ejemplo, cierto, implica pensar... ¿Quedan los tres minutos, Miguel? Sí, dos minutos, pero está bien. Sí, estamos cerrando. Lo tengo en el cronómetro. Bien, entonces estamos pensando en actores diversos, actores públicos regionales, actores privados, actores sociales, la academia. Yo creo que en este ejemplo hay un tema muy relevante, porque cuando pensamos, por ejemplo, y pongo el ejemplo aplicado, el caso de los puertos, sabemos que hay puertos como DP World, que tienen presencia en 40 puertos a nivel mundial y, por lo tanto, la gobernanza, cuando pensamos en eso, es bien compleja, porque ni los alcaldes, ni la Junta de Vecinos, ni las organizaciones sociales pueden realmente negociar o deliberar o resolver este entramado social tan complejo y diverso. Aquí hay un ejemplo de cómo imaginar estos consejos urbanos portuarios, cómo pensarlo, pero no me voy a detener en eso. Y yo sí creo que ahí el ejercicio de fortalecimiento de la institucionalidad metropolitana, el liderazgo del GORE, en esta lógica articular, territorio maritorio, por ejemplo, me parece que es muy relevante y debería ser considerado. Y para cerrar, bueno, creo que la participación ciudadana entonces nos impone distintos temas en términos del debate político y social. Tenemos que abordar y hacernos cargo de estos elementos de confianza, legitimidad política e institucional. Lo decía la encuesta CEP, tenemos las cifras recientes, ¿cierto? Tenemos problemas de articulación social basados en estos grandes niveles de desconfianza, de polarización. Creo que hay una tensión interesante entre esta ampliación participativa y la tecnocracia, vale decir, el debate o deliberación justa que debe darse entre los contenidos técnicos y la ansia de participar de la ciudadanía. Y en perspectiva, por supuesto que deberíamos pensar en mayores aperturas y ajustes institucionales. El debate constitucional es un escenario, pero también la discusión sobre la ley 20.500. La responsabilidad y el despliegue que van a tener los gobernadores o gobernadoras regionales va a ser un tema central. Sabemos que los gobiernos regionales tienen sus proyectos pilotos en algunos casos y experiencias de participación ciudadana que deberían ampliarse. La voluntad política, no podemos dejar de pensar en la participación ciudadana. Y la formación ciudadana, efectivamente. Personas que traspasen ese rol, yo decía antes, de clientes y que orientados al bien común permitan efectivamente identificar problemas para una gestión colaborativa, que busque alianzas público-privadas, por ejemplo. Que busque alianzas público-privadas, que busque modelos, por ejemplo, de gobernanza multiescalar en lógicas subnacionales, como bien decían los colegas. Y finalmente, algo que ya decía, que a mí me parece que representación y participación no son dos elementos excluyentes, sino que debiesen ser complementarios. Vamos a elegir nuestros representantes, queremos que sean valientes, que sean líderes del territorio, buscar apoyos para que ejerzan su labor como corresponde, pero también esas personas que son nuestros representantes deben abrir espacios de participación ciudadana y en eso la innovación pública es fundamental. Con eso cierro, en respeto al tiempo, y quedo disponible. Muchísimas gracias, Violeta Montero. Vamos a ir a una ronda de preguntas. Hay preguntas para todos los expositores. No sé si sería posible también que nos hicieran llegar, tanto Violeta como Álvaro, las presentaciones. Las comparten ahí en el chat. Yo creo que eso es sencillo de hacer. Yo no sabría cómo, pero me imagino que ustedes sí. Para que todos quienes han seguido este seminario tengan acceso a las presentaciones. Tengo una pregunta para Humberto, que nos hace Mila. Dice, ¿Cómo, Humberto, cómo resguardar la supremacía de la autoridad electa, gobernador regional, por sobre la designada por el presidente de la República, si las funciones de seguridad pública están entregadas a estas últimas? O sea, algo al delegado presidencial. Y como sabemos, en un contexto, por ejemplo, de crisis sanitaria, la seguridad pública entra en conflicto con las garantías de los derechos fundamentales. Humberto. Bueno, sobre esta materia habría que señalar que obviamente va a haber una distribución de competencias, digamos, que en el fondo va a ser discutida en la convención constituyente, digamos, y luego se va a tener que traducir en las leyes, digamos, que en el fondo vaya regulando este nuevo modelo. Ahora, dentro de esa perspectiva, sí, está claro, digamos, que si mantenemos el estado unitario, la función fundamentalmente de seguridad, digamos, sigue residiendo en el gobierno central, digamos, y en la policía, digamos, que en definitiva sea readecuada, digamos, en ese planteamiento. Sin embargo, lo que estamos hablando es fundamentalmente también de las políticas económicas, sociales y culturales. Y en ese plano, digamos, claramente los gobiernos regionales van a tener competencias propias. Y, por lo tanto, la idea es que en ese plano, obviamente, los gobiernos regionales y locales tengan la primacía, ¿cierto? Y en este sentido, la capacidad de tomar las decisiones respectivas en esa materia. Ahora, obviamente, también no está descartada la posibilidad de eventuales conflictos, ¿cierto? Ahora, esos conflictos debieran moderarse por una buena técnica, ¿cierto? De distribución de competencias, ya que la autoridad es fundamentalmente proveniente, ¿cierto? Del gobierno central van a manejar fundamentalmente los servicios descentralizados, perdón, los servicios desconcentrados que existan en las correspondientes regiones, ¿cierto? Sin embargo, ¿cierto? Se van a generar también, dependientes de los gobiernos regionales, servicios descentralizados que son de, ¿cierto? De decisión, ¿cierto? Y de, al mismo tiempo, de funcionamiento dependiente de los gobiernos regionales. Ahora, el tema, digamos, es también, ¿qué competencias van a ejercerse en cada nivel? Y desde ese punto de vista, ¿cierto? Podemos señalar que el gobierno central y a través, seguramente, de las autoridades desconcentradas de carácter nacional, habrá algún nivel, ¿cierto? De tutela, digamos. Pero ese nivel de tutela va a ser restringido precisamente porque el gobierno central no va a poder actuar dentro de aquellas competencias, ¿cierto? Que son exclusivas, ¿cierto? De los gobiernos regionales, donde los gobiernos regionales van a también a diseñar las políticas públicas sobre esos ámbitos. El tema está fundamentalmente en cuál es el ámbito definitivo que van a tener las competencias regionales y cuáles van a ser los ámbitos que se van a mantener en el nivel central. Si partimos del concepto de subsidiariedad territorial, nos vamos a encontrar que, en este sentido, debe haber un fuerte cambio en lo que es la estructura actual en nuestro sistema institucional sobre la materia. Ok. Muchas gracias, Humberto. Hay una pregunta que está dirigida a todos, pero yo creo que es más jurídica, pero si Violeta quiere intervenir me parece que no hay ningún inconveniente, pero la entiendo más jurídica, y es la siguiente. Sobre el proceso de descentralización en la que se encuentra el país a través de la ley 21.074, ¿qué opinan del proceso que deberían asumir o adoptar los partidos políticos, entendiendo que la descentralización política admite diversas modalidades, territorial, funcionario y por servicio, las cuales conlleva que el ente políticamente descentralizado se hace cargo de su propia administración? Dejo abierto, el que quiera tomar la palabra, Álvaro Maresa. Sí. Bueno, yo creo que esta es una pregunta interesante que no mencioné, que es que mientras va a estar desarrollando su trabajo la convención, el proceso de descentralización desde la perspectiva de la transferencia de competencia va a estar en una fase de implementación, probablemente además con el impulso de las autoridades elegidas popularmente va a detonarse, entendiendo que es un proceso inédito, que es nuevo, entendiendo que además tenemos en el Congreso un proyecto de ley que formule algunos ajustes a ese proceso, pero con sus más, con sus menos, lo más probable es que eso no creo que vaya a ser algo que vayan a esperar las autoridades elegidas o vayan a suspender, sino que probablemente entendiendo que además no todo va, no todo entra en régimen de inmediato, sino que esa normativa tiene una gradualidad. Ahora, de cara al rol de los partidos, yo creo que la elección de gobernadores puede cambiar un poquito el eje, el eje político nuestro tradicional de derecho centro-izquierda, puede cambiar con un eje que le llaman los politólogos de centro-periferia, es decir, que se generan movimientos políticos regionales, y que no necesariamente se alinean con el eje derecha-centro-izquierda en que se ubican los partidos políticos en nuestro país, tanto los partidos tradicionales, por así llamarlo, como los partidos más nuevos. Yo creo que un elemento característico es que al final de los finales se ubican en ese eje, pero la elección de gobernadores y gobernadoras probablemente va a generar movimientos políticos a lo mejor más bien regionales, probablemente podemos encontrar incluso alianzas entre autoridades de gobiernos regionales vecinos, y eso va a tensionar porque probablemente va a generar también que esos liderazgos van a buscar ocupar puestos de alcaldía de la misma región, en el consejo regional, y van a tratar de incidir en el proceso de transferencia de competencia, probablemente promoviéndolo con más fuerza incluso. Entonces, creo que eso va a cambiar un poquito el eje. Entonces, ahí yo veo un rol de los partidos que actualmente existen, en que probablemente pueden perder algún protagonismo en algunas regiones. Esto probablemente, no creo que se dé con tanta intensidad en todo el territorio, quizás se dé con más fuerza en regiones que están mal en los extremos del país. Eso, yo creo que ahí hay un cambio interesante. Bien, Álvaro. Tengo otra pregunta también. José Plaza había hecho esta pregunta, y hay otra pregunta que creo que es una pregunta para Violeta. Dice, el Consejo Regional tiene por finalidad hacer efectiva la participación de la comunidad regional. ¿Cómo debería ser la relación entre el CORE y el Consejo Regional de la Sociedad Civil? Sí, gracias. Sí, estoy de acuerdo. Antes, decirte respecto del tema de los partidos políticos. Ah, yo recuerdo... Sí, por favor. Sí, ¿me escucha? Sí. Ha hecho un análisis interesante del peso electoral que van a tener algunos gobernadores regionales. Solo quería decir eso antes de abordar este otro tema. Un importante peso político electoral en regiones grandes. Eso es un tema que también va a mover a los partidos políticos, sin duda. Yo creo que la relación entre estos consejos regionales de la sociedad civil que se tienen que constituir ahora efectivamente por la ley y ya los consejos regionales que tienen una presencia en las regiones más amplias va a ser una que pudiéramos asimilar a lo que ocurre hoy día a nivel municipal. Ustedes saben que hoy día a nivel municipal tenemos concejales y tenemos consejos de la sociedad civil en algunos municipios. Eso no está muy resuelto en la ley 20.500. Entonces los consejos o los COSOC o consejeros de la sociedad civil tienen un rol consultivo, se les informan las acciones, el alcalde da cuenta pública de sus actos, consulta algunas medidas, pero efectivamente el poder más decisional está hoy día en los concejales, así como yo creo va a estar en los consejeros regionales. Imagino, y tal como está presentado el organigrama igualmente, si revisan el organigrama de la SUDERE en el plan de participación ciudadana, la figura de los consejeros de la sociedad civil está más bien vinculada al gobernador regional directamente en la misma línea del comité de innovación, de la corporación de desarrollo regional, por lo tanto me lo imagino más como órganos consultivos, ¿cierto? Que de discusión o decisión de políticas públicas, ¿ya? Es algo que sin duda puede también tener algunos conflictos y tensiones, como ha ocurrido a nivel municipal, pero es algo que se va a abrir y reitero que creo hoy día van a tener esta figura y un vínculo mayor con el gobernador o gobernadora regional, principalmente con vínculos, ¿cierto? O encuentros entre ambas instancias, pero no sé qué tan definidos hoy día, y eso es algo que se va a ver a lo largo del proceso también, definidos sus roles, sus funciones, sus alcances, incluso aspectos como se ve hoy día a nivel municipal, reitero en el ejemplo, que no está muy bien definido tampoco dónde sesionan, quién les recibe las cartas, las correspondencias, hay detalles de esa naturaleza, hasta el rol y la importancia que tienen dentro de la discusión de políticas públicas locales o regionales en el caso. Gracias, Violeta. Hay una pregunta bien jurídica, dice para el profesor Noguera o para Álvaro, yo creo que es para, bueno, fue el profesor Humberto Noguera que lo dijo, pero sin perjuicio, Álvaro, que también puedes tú complementar, dice, en las eventuales contiendas de competencia, sea constitucional o legal, se propone la alternativa del Tribunal Constitucional y de la justicia ordinaria, respectivamente. Respecto a la primera, dice César Pérez, no tengo dudas que el TC será el órgano competente, pero respecto de la justicia ordinaria, ya en la ley original, en la 19.175, se establecía la competencia de juez de letras en lo civil para la resolución de conflictos entre el intendente y el CORE, jurisdicción que al parecer poco o nada se empleó, va a ser franco, es la primera vez que tengo noticias de eso, así que creo que se empleó poco. Sobre la materia, ¿cabría delegar estos conflictos de competencia legales en las potestades dictaminantes de la Contralidad General de la República? Bien, yo diría que efectivamente, digamos, el TC va a tener que resolver todos aquellos conflictos que deriven directamente de la Constitución. En este sentido, si hay una distribución clara de competencias en la Constitución, más o menos desarrollada, todo lo que tenga que ver con eventuales vulneraciones a esa distribución de competencias, digamos, va a ser resuelto por el Tribunal Constitucional y eventualmente también va a tener que resolver los conflictos que también se susciten respecto del modelo propiamente de descentralización regional y los principios que sobre ese modelo se estructuren en la Carta Fundamental. Ahora, dentro del ámbito de lo que es la legalidad ordinaria, en ese sentido, debieran ser los tribunales, digamos, ordinarios los que resuelvan ese tipo de conflictos, digamos. Aunque, en definitiva, también debiera precisarse, a lo mejor en instancias, digamos, que no sean locales, digamos, en el caso de lo que es la perspectiva de esos conflictos, pudiera radicarse más bien en cortes de apelaciones, digamos, con apelaciones ante la Corte Suprema, digamos, ¿cierto? Pero no radicarlos en los jueces de primera instancia. Ahora, por otra parte, quisiera también señalar de que ahí la ley también tiene que ser suficientemente precisa con el objeto de evitar al máximo esos conflictos o contiendas de competencia que, en definitiva, van a tener que ser resueltos necesariamente en base al principio de inexcusabilidad de la administración de justicia. Gracias, profesor Don Gheida. Hay dos preguntas más y cerramos. Hay una que se me quedó pegada, que creo que me podría responder por su detalle, Álvaro. Dice Mauricio Gelbes, ¿quién liderará formal y oficialmente el COE, el Comité de Operaciones de Emergencia, ¿no es cierto?, en casos de emergencia o catástrofe? ¿Tanto a escala nacional como regional o local, el gobernador electo o el delegado presidencial? Álvaro. Sí, yo creo que el Comité de Operaciones de Emergencia no tiene un reconocimiento, entiendo, en norma legal. Al menos en la Ley de Gobierno y Administración Regional no está, quizá en alguna normativa del sector gobierno interior, pero dado que los delegados y delegadas presidenciales conservan las competencias que actualmente tienen los intendentes en la materia, entendiendo que la ley también le asigna al gobernador regional algún tipo de competencia en materia de emergencia, a mí me parece que el COE es una instancia de coordinación. Y por la naturaleza de las emergencias, si suponiendo, esperemos que así no sea, que sucediera una contingencia de magnitud, no sé, en agosto o septiembre de este año, creo que sería el delegado o delegada presidencial que tendría que encabezarlo, en la perspectiva que son servicios dependientes del nivel central los que tienen que asumir tareas, fundamentalmente Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, Ministerio de Obras Públicas, etc. Ya estoy pensando en la concreta de una emergencia. Entonces, a mí, mi impresión es que es una competencia que continúa radicada en el nivel central, en este caso en la persona que representa al presidente de la República en la región, sin que el gobierno regional, representado por su gobernador o gobernadora, pueda participar, entendiendo que el COE es una instancia esencialmente de coordinación. Pero, por el giro, a mí, yo siempre he entendido que las emergencias son parte de las tareas de gobierno interior, ¿ya? Entonces, en eso creo que continuaría radicada su resolución en la persona que sucede al intendente bajo ese rótulo, es decir, él o la delegada presidencial. Bien, gracias Álvaro. Vamos a continuar. Violeta, es una pregunta para ti. Dice lo siguiente, Mauricio Gélez. En relación a la planificación territorial y la autonomía regional, ¿cómo se compatibiliza lo consensuado regionalmente en el PROC con el estudio de fajas del Ministerio de Energía que atraviesa las regiones de la Zona Macro Sur, de la Macro Zona Sur, perdón, teniendo su contraparte técnica en el Ministerio de Santiago? Bueno, un primer elemento a señalar es que yo creo que si en un área se han desatado conflictos sociales y ambientales, ¿cierto? Conflictos socioambientales es justamente los proyectos de energía. Entonces, lo que se ha visto en el último tiempo es que ha habido un intento de generar mayores procesos de participación ciudadana, consultas, para evitar conflictos principalmente desde el Ministerio de Energía. Y en ese sentido, no sin ausencia de estos mismos, ¿cierto? Se han ido dando procesos de consulta y participación. Ahora, yo creo que la pregunta en particular es cómo se compatibiliza. Me parece que lo que ocurre en general en los procesos de planificación regional es que el primer ejercicio es considerar aquellas normas generales, ¿cierto? Y aquellos procesos de planificación global como esta definición por zona, Macro Sur, en el caso de la zona que vivo o desde donde hablo, y sobre la base de eso, considerar elementos de planificación regional articular, ¿ya? Entonces, a mí me parece que sí es una relación compleja, es una relación no exenta de pensiones, es una relación en la cual muchas veces se participa o se vive en estos conflictos socioambientales que ya decía, en el caso de acá hay ejemplos de las franjas eléctricas, pero también, por ejemplo, de transmisión o líneas de gas. Hemos tenido conflictos importantes dentro del territorio y la forma de compatibilizar es principalmente considerando la existencia de estos entramados de planificación, incorporándolos a la planificación regional, digamos, ya son parte de la discusión, pero siempre considerados en el primer momento, al momento de la planificación desde los territorios. Eso diría en general. Gracias, Violeta. Hay las dos últimas preguntas y las voy a hacer en una sola. Roberto Leal y Sofía Valenzuela, y yo creo que debe ser Álvaro, es bastante detalle esto, así que creo que... Otra vez, si alguien quiere intervenir, Violeta. Dice, Roberto, dice, los departamentos sociales que hoy existen en las intendencias y gobernaciones serán parte del GORE o continuarán con sus funciones bajo la dependencia de los delegados presidenciales. Y la otra, que es un poco lo mismo, dónde están las atribuciones, quién presidirá la Comisión de Evaluación Regional del Servicio de Evaluación Ambiental. ¿Quién presidirá la Comisión de Evaluación Regional del Servicio de Evaluación Ambiental? Pregunta Sofía Valenzuela. Pero yo creo que... Sí, lo primero, los departamentos sociales hoy día, las personas que están son funcionarios, funcionarias del Servicio de Gobierno Interior, por lo tanto, ya administran o más bien gestionan ciertos beneficios que tienen financiación del sector Gobierno Interior. Me parece que eso quedaría en manos de la delegación presidencial. No obstante que en el futuro podrían ser desempeñados por algún gobierno regional, pero en la lógica de que media una modificación legal o se active el mecanismo de traspaso de competencia. Pero de aquí a lo que nos toca este año, eso debería seguir en el sector Gobierno Interior porque los recursos son de dicho sector y porque es una estructura que está montada al alero de la subsecretaría. Entonces, creo que allí no habría cambio. Y respecto al segundo punto de la pregunta sobre la Comisión de Evaluación Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, no lo sé, tiendo a pensar que... No sé, de verdad no soy experto en legislación ambiental, entonces no sabría dar una respuesta precisa respecto de cuál de las dos autoridades presidiría esa evaluación. Yo no sé si, Violeta, yo tengo... Me muero de ganas de meter la cuchara, así que como estoy... Tengo el micrófono, voy a hacerlo en 30 segundos. Yo creo, y lo dijo Álvaro hace dos respuestas atrás, hay una norma de cierre en la ley vigente que dice, y tú lo... No recuerdo el artículo lamentablemente, pero que dice que todas aquellas atribuciones que en esa ley no están entregadas al gobernador regional le corresponden al delegado presidencial. Y, por lo tanto, yo debo entender en este caso, por ejemplo, que al no estar entregado expresamente al gobernador regional sigue siendo una responsabilidad del delegado presidencial. Pero claro, siempre hay un espacio de duda en esto y no sé si Álvaro no estuvo presente, hay una comisión técnica que convocó el gobierno actual bastante transversal y todos los días teníamos, todas las sesiones teníamos una discusión sobre preguntas como esta, sobre el COE, sobre esta comisión, sobre quién va al Consejo del Casino cuando estaba invitado, citado el intendente, no sé si hay una norma que tiene que citar al intendente regional cuando se trata un casino, una norma, una decisión sobre un casino de su región. Me sopla aquí por el interno de César Pérez que es el artículo 106 de la ley del gobierno regional. Bueno, muchísimas gracias a todos, súper buena participación, enorme cantidad de preguntas, yo he estado en los tres seminarios y creo que es donde hemos tenido más preguntas y más interacción de parte de los participantes al otro lado, ¿no es cierto? Le voy a dar la palabra para que cierre este ciclo de seminario, ¿no es cierto? al representante de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a Felipe Petit, que es jefe de la División de Desarrollo Regional. Muchas gracias, Miguel. Bueno, primero, a nombre de nuestra subsecretaria María Pastroncoso, agradecer a todos los participantes, expositores que han sido parte de estas tres estupendas jornadas que se han originado desde la presentación del libro de Guía de Orientaciones para Gobiernos Regionales, al profesor De Lodos, a Don Evo Montesinos, al profesor Bombay, a Camilo Vial, a Don Fernando Peña, a Pilar Jiménez, Gonzalo Mírez, Periparena y por supuesto a quienes hoy día nos han honrado con sus exposiciones, a la profesora Montero, al profesor Villanueva y al profesor Nogueira. Creo que si hay un elemento en común de todas estas jornadas es que como país nos enfrentamos a tal vez uno de los desafíos políticos administrativos más relevantes de los últimos 40 años que va a implicar un desafío y más obrías para el país en su conjunto que pondrá a prueba no solo a las instituciones sino que a las personas que somos los habitantes de los territorios de las diversas regiones de este país. En ese sentido, con el libro y el trabajo que hicimos en conjunto con la Universidad del Desarrollo nuestra pretensión no es otra que entregar ciertos insumos que ayuden y complementen el trabajo que como subsecretaría hemos venido desarrollando durante este tiempo con todas las y los funcionarios de los gobiernos regionales y también con todas las y los servicios públicos de las distintas regiones. pero por supuesto el valor que ha tenido estas tres jornadas es que gracias al trabajo colaborativo con la Universidad del Desarrollo hemos podido también complementar a otro actor que nos parece muy relevante en este ejercicio y que es la academia de cada una de las regiones la sociedad civil de cada una de las regiones y por lo tanto más allá de pensar que hemos cerrado un ciclo de jornadas de discusión y de aprendizaje por supuesto estamos seguros y ciertos que estamos frente a un desafío que hay que asumirlo con la madurez que ya he descrito entendiendo que estoy en este minuto representando a nuestra subsecretaria reitero la frase que ella tiene estamos frente a uno de los principales desafíos de la política pública de este país y que se ve cruzado por supuesto dado la jornada de hoy con un proceso constituyente que fortalecerá este proceso finalmente quiero reiterar nuestros agradecimientos enviar un abrazo a todos los funcionarios de los gobiernos regionales de la academia que nos han acompañado y quisiera solo en dos personas reflejar esto agradecer de manera particular a Nicolás Jiménez profesional del equipo de la Universidad del Desarrollo con quien hemos desarrollado un trabajo colaborativo relevante que esperamos no concluya ahora también al colega de subdera Rodrigo Candia quien ha liderado este proceso no solo para el trabajo de la guía sino que para el desarrollo y la buena marcha de todos estos seminarios un abrazo para todos a nombre de nuestra subsecretaria y esperamos seguir encontrándonos en espacios tan fructíferos como los que hemos tenido hasta ahora muchas gracias Gracias Felipe Bueno con estas palabras de cierre del jefe de la División de Desarrollo Regional damos por finalizado el seminario de hoy quiero agradecer a los expositores y a las amigas y amigas y amigos que nos han seguido durante durante esta jornada esta hora y media reciente Muchísimas gracias un gusto salvernos y ya nos tendremos otra oportunidad para saludarnos nuevamente Gracias Gracias